Queremos encontrar el función derivada de f de xs igual a 7x multiplicado por 4 veces el natural log x más 4 quintas partes de x hasta el quinto aviso. Para diferenciar 7x con el cuarto multiplicado por el logaritmo x natural, necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación, que se muestra aquí en el derecho a la revisión. Así que sigamos adelante y configuremos esto. Tenemos f' de x igual de nuevo para diferenciar 7s a cuarto multiplicado por el logaritmo natural x. Necesitamos aplicar la regla del producto, que es la primera función de 7x a la cuarta derivada de la segunda función, que es derivada del logaritmo x natural, que será determinar en el siguiente paso. Y luego más el segundo función del logaritmo natural x multiplicado por la derivada de la primera función, que es derivada de 7x de la cuarta. Y luego vimos más el derivada del último término de cuatro quintos, x del quinto. Para el siguiente paso, necesitamos para encontrar la derivada aquí, aquí y aquí, y luego simplificamos si podemos. Esto nos da f' de x igual a 7x hasta la cuarta vez, la derivada del logaritmo natural x es 1 dividido por x más el logaritmo natural x veces. La derivada de 7x, el cuarto lo multiplicamos por 4, lo que nos da 28. Resta 1 al exponente, lo que nos da x en cubos. Y luego más el derivada de cuatro quintos. x a la quinta va a ser cuatro quintos veces un activo de x con el quinto, que es 5x del cuarto. Y ahora sigamos adelante y simplifiquemos. Si es útil, podemos formar una fracción con el denominador de 1 aquí y aquí simplificando este primer producto, dividiendo x del cuarto entre x del primero simplifica de x a la tercera. O si queremos que la x pase a primero, eso se simplifica a 1. De la x a la cuarta simplifica 2x en cubos. Y para el último producto, 5 dividido por 5 se simplifica a 1. Esto nos da f' de x la función derivada es igual a 7x cúbico más 28x cúbico, logaritmo natural x. Y luego más 4x hasta el cuarto. Así que esta es una forma aceptable para la función derivada, pero sabe cómo también podemos factorizar. Este es el mejor factor común de x al cubo entre los tres términos. Vamos a mostrar también la derivada función en forma factorizada, que es x al cubo multiplicado por el cantidad, 7 más 28, logaritmo natural x más 4x. Cualquiera de estos dos últimos dos formularios deberían ser aceptables. Espero que lo hayas encontrado útil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.